Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Pérez Fotografía. Hoy os traemos un vídeo un tanto distinto, que bueno, ya sabéis, con los tiempos que están corriendo y ahora sin poder salir de casa en muchos lugares, pues os vamos a traer un vídeo en el que vais a ser vosotros los que nos vais a decir a nosotros qué vídeos queréis que realicemos durante esta temporada de cuarentena que tenemos en casa. Y bueno, pues todo, básicamente todo lo que sea relacionado con fotografía de paisaje, que es básicamente lo que nosotros hacemos sobre todo. Cualquier pregunta que tengáis de procesado, aunque nosotros no tenemos unos conocimientos muy muy grandes de Photoshop, pero bueno, sabemos hacer ciertas cosas. Pues si queréis hablar sobre planificación fotográfica, sobre cómo nosotros hacemos las fotografías en el campo, si queréis sobre, por ejemplo, saber sobre composición, cómo componer o cómo tener una imagen en final, pues mejor compuesta. Si queréis saber cómo, no sé, cómo procesamos nosotros una foto en Photoshop, cualquier consulta, cualquier duda que tengáis de fotografía, vamos a estar aquí estas dos o tres semanas. Bueno, yo vivo en Reino Unido y en Reino Unido nosotros hemos entrado un poco más tarde al confinamiento, o sea que quizás mejor yo incluso tengo más tiempo para hacer. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho, ya dejarlo aquí y nada, ya sabéis, dejadnos en los comentarios cualquier vídeo que queráis y lo intentaremos hacer en estas dos o tres semanas que vienen. Intentaremos hacerlo lo más rápido posible e intentaremos saber si podemos hacer al menos dos o tres vídeos de las recomendaciones que veamos en los comentarios. Pues nada, ya sabéis, dejadnos vuestros comentarios aquí abajo y suscribíos al canal también, por supuesto, para que los podáis ver, igual que la campanita, para que os lleguen, en el caso de que lo subamos, que intentaremos subirlo durante esta semana o la siguiente, dependiendo de, bueno, de lo rápido que nos llegue en los comentarios y la cantidad. Y nada, a ver la originalidad que tenéis para poner comentarios y lo que nos pedís, ¿de acuerdo? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo con... dependiendo de lo que nos envíéis, ¿vale? Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.